bueno pues estamos en la bañeza hemos estado grabando en la capilla de jesús nazareno de la bañeza y hemos estado viendo esta tienda y digo oye yo creo que hay que venir a ver a pilar maría porque tiene cosas súper interesantes vamos a ver les está diciendo a los espectadores que hemos estado grabando con la cofradía y hay que venir a verte es indispensable estar en la bañeza y no venir a conocer las novedades las modas como como va un poquito la moda femenina pero de alto nivel es lo que tú trabajas aquí oye te hemos pillado en este recinto este recinto es donde se viene una probar donde agregamos los retoques claro donde bueno pues se ajusta si la medida exacta se ajusta para que la clienta vaya lo más a gusto posible aquí se ve todo lo bueno y hay un montón de espejos para que se vea aquí no puedes tú engañar al cliente y decir nada te queda muy bien y te estás sujetando no puede ser hay que ser muy honesto en esta profesión porque si no no aguantaríamos tantos años con su puesto y nos volverían a venir a ver que hemos venido ya en otra ocasión y volvemos porque este es un sitio punto de referencia de la moda un sitio interesante dentro de de tu tienda pero aquí lo que prima son tus vestidos vamos por allí a ver qué es lo que tienes Pues ahora ahora empezamos temporada entonces vamos pero todo todo viene rodado no semana santa hay que estar preparado para la semana santa y hay que estar preparado porque vienen comuniones comuniones vienen bodas muchas las fiestas de los pueblos las celebraciones familiares en los 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 familiares de que están fuera están fuera entonces y sabemos que bueno pues que la moda pues es muy versátil entonces bueno pues hay que ir un poco a tono con la temporada con el momento histórico en el que estamos viviendo es un poco de todo ahora yo quiero bueno pues tengo una primera comunión vamos a ir por partes primera comunión que es lo que más se lleva qué tendencias hay para las primeras comuniones florales lisos es un poco lo que la clienta también te quiera primero viene con la idea primero es la a ver qué es lo que quieres tenía tienes idea de algo hombre pues yo prefiero ir de corto prefiero ir de largo prefiero en traje pantalón entonces tú ya le vas ofreciendo y bueno pues observas un poco haces ahí un pelín de psicóloga miras un poquito el aspecto el estilo que ya tienen y donde se va a celebrar el evento supongo también influye mucho mucho también si la clienta es conocida pues a veces lo deja un poco en tus manos pilar vete pensando que tengo yo tengo boda y bueno a mi agenda de vuelta entonces pues depende mucho también si es una comunión de tu hijo si es una comunión que va claro claro que más de invitado de la boda pues lo mismo no es lo mismo una madrina que la hermana del novio que la hermana de la novia que la madre a ver hay que jugar ahí un poco contigo luego tú también a veces te sales del tema vestir vestir a la persona y les llevas un poco al protocolo no deberías de ir de conjuntadas y tal y luego cuando esto te cambia todo eso sí hay veces que te preguntan pues debería de llevar un tocado no no debería debería de llevarlo o que te parece la es de noche voy con largo es un cóctel es un congreso es entonces bueno pues ya les vas diciendo pues mira este zapato te queda genial esto con esto oye tenemos lo que es un ropa y un poco más informal un poco más del día a día sí lo son que tenemos 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 unos estilos muy bonitos es un como digo yo es un sport vestido es sí a ver lo que más impera en estas prendas y en estos en estas cosas son son un poco los los tejidos los tejidos el diseño yo ahora vuelvo a insistir que se lleva largo para una ceremonia largo corto todo y tú dices vale todo todo vale primero es que tienes aquí en la cabeza donde vas y cuál es la celebración eso es es lo primero es eso saber dónde estoy mira ayer mismamente vino una clienta que ella nunca ha llevado un vestido largo pero tiene un evento que tiene que ir de largo y dice mirar me voy a extrañar no digo no no te vas a extrañar ya verás el primer día cuando nunca te has visto así le dije vamos a ver yo te voy a dar un vestido que no vas a poder hacer la compra con él pero vas a ir guapa y la verdad es que se lo empezó a poner y dijo pues es verdad que no me extraño digo que va en tu línea o sea no hay mayor problema o sea es que cuando salgan de por la puerta tienen que estar lo suficientemente a gusto como cuando se ponen un vaquero y una camiseta estamos hablando siempre de vestido vestido pero vemos que hay más cosas no hay tocados hay complementos que también si los complementos hacen mucho nos echas una mano tú también a la hora de seguir dinos que en qué calle estamos estamos en calle juan de mansilla justito justito casi en frente de nuestro nazareno que no tiene perdida cuando ustedes vengan aquí a la bañeza enfrente tienen una parada obligatoria para mirar el escaparate y de paso el escaparate es una ventana para que lo vean y digan bueno pues vamos a entrar a mirar o a consultar simplemente saludarte y decir te hemos visto la tele y venimos a verte señores estamos en pilar y aquí vamos a continuar un ratito más bueno pues hace unos meses hemos estado en las instalaciones de hijos de gaspar rosa en la bañeza ahí hemos visto como se fabrican unos tableros a base de las láminas de madera y decimos bueno pues todo esto está muy bien tú nos cuentas que esto viene en una plantación pero yo quiero ver esa plantación como cómo viene todo ese proceso y esto nos ha extraído sí aquí estamos empezando a preparar la finca esta finca ya estaba de hecho pues entonces ahora lo que estamos es destoconando que es quitar todo el tocón el culo del chopo para luego proceder a hacer la plantación nueva y esta máquina pues es lo que está está haciendo está arrancando todos los los tocones bueno pues hasta aquí nos ha traído santiago santiago que es el responsable de todo esto y ya en aquella ocasión comentábamos cómo es todo este proceso porque los árboles están ahí pero los árboles no son tuyos bueno si son tuyos porque los los tramitas pero cómo llega a ser un árbol tuyo yo tengo una finca tú las fincas son tuyas explícanos un poquito cómo es ese no vamos a ver las fincas normalmente esta finca por ejemplo es de un señor que era ya de sus padres está en vitoria y sus padres ya han fallecido entonces él aquí no tiene nada la finca está en barbecho y en vez de estar en barbecho pues entonces es cuando entramos nosotros hacemos un contrato de consorcio que se llama entonces el dueño pone la finca su cometido ahí acaba nosotros ya nos acabamos de prepararla la plantamos y la vamos a cuidar durante todo el proceso que eso supone hacer la plantación y hacer luego el seguimiento tanto de gradeos todos los años los gradeos las podas hay que hacer podas de formación hasta el sexto o séptimo año y luego los tratamientos que haya que hacer fitosanitarios para que le entre y demás yo tengo esta finca que muestras comentando de una persona que dice bueno pues yo no tengo usado en su día unos árboles pero no me produce nada no tengo nada llegó a un acuerdo contigo con un contrato y tú a partir de ese momento haces esto que estás haciendo una limpieza una preparación de terreno una plantación y un seguimiento durante 12 años 12 13 14 años depende del terreno la calidad del terreno y la variedad que planteamos que ahora estamos plantando sobre todo especies interamericanas que son de crecimiento un poquito más rápido pero bueno 12 13 años va a estar la plantación y de ahí sale un dinero un importante dinero que me llega a mi cuenta que eso es lo más interesante de todo es decir de una finca que la tengo ahí abandonada que no la tengo dada ninguna utilidad y que me está dando un rendimiento sin tocar ni gastarme nada exactamente luego a la hora de tirar la madera se ubica se ve lo que está a precio del mercado y el 50 por ciento es para el dueño y 50 por ciento para nosotros pero que es una rentabilidad importante por supuesto que sí sobre todo más rentable que estar con esta parada ahí vas a pagar en la contribución por lo menos de esta forma pues se está dando rendimiento estamos viendo esto que nunca lo había visto como se hacía yo sabía la teoría la había visto en vídeos pero esto es interesantísimo verlo yo quiero ver cómo se hace una plantación sigan ustedes con nosotros que vamos a ver cómo se planta los los plantones que se llaman si los plantones exactamente vamos por allá bueno pues estamos ya en este terreno preparado ya están las primeras barras puestas ahí vemos cómo las están poniendo esto sería el inicio el tratamiento del terreno el control mantenimiento y a los 12 13 14 años cuánto rinde una hectárea cuántos metros cúbicos de madera pues una hectárea que tendríamos que meter una finca bastante cuadrada entran unos 315 a una distancia 6 por 5 más o menos y haciéndose siendo buen terreno haciéndose buena planta podrían dar unos 400 metros cúbicos 400 metros cúbicos bueno pues al precio que esté en ese momento la madera pues ya saben ustedes más o menos el rendimiento de una hectárea sí sí oye esto es extraordinario luego es el corte y a la fábrica que ya la fábrica a trabajar exactamente ayer lo que se hace son laminados que utilidad son para eso todo para mueble para que no se usa mucho en lo que es todo tipo de caja desde la caja de fruta todo lo que es caja de fruta estuche de vino para automoción maleteros de coches salpicaderos y luego base de parque también hacemos muchísima base para el parque se usa se usa en todo el tablero realmente está en todo la verdad que es una maravilla ver pues bueno cómo podemos convertir algo improductivo en parte económica y bueno pues lógicamente en dar un rendimiento y una utilidad a una finca y a una madera sí sobre todo es un terreno que es que no se iba a cultivar porque el terreno de cultivos está está cultivándose pero ustedes son terrenos que no que no iban a estar usándose para entonces que es una muy buena opción tenemos un reparto de herencia al campo no me tengo que preocupar de que si se lo voy a uno que se me siembra que si no además la gran riqueza de castilla león sobre todo de león y zamora es en los árboles siempre ha sido el chopo en león y zamora es una de las calidades mejores de toda españa entonces es una de las cosas que tenemos que potenciar ya que tenemos esta esta variedad vamos a desarrollarla sí oye pues la verdad que ha sido impresionante siempre he visto las plantaciones y alguna vez tendré que saber cómo se hace ya estoy haciendo una creación yo no puedo ir a acostar porque ya es una cosa de santiago muchas gracias y seguiremos en contacto que a los seguimiento de todo esto sí de acuerdo aquí les esperamos de acuerdo bueno pues estamos en la calle astorga y acabo de dejar el ayuntamiento calle astorga que hay que venir a visitarla siempre que vengas a la bañeza está ya yo quien aquí esperándonos mares viajes que haces en la calle pues mira buscando al cliente y más que nada para que no te metas en la tienda de mi mujer que hay mucha gente que tenemos aquí separado habéis compartido el número 5 de la calle astorga eso es una tienda de moda moda qué tipo de moda es desde niños hombre mujer de todo un poco bueno pues veníamos a verte para que nos hables de viajes porque llevamos mucho tiempo con el programa del viajero y nunca hemos hablado de viajes es nada el momento ahora que el mejor momento que ahora entramos por allá bueno pues ya estamos en posición de venir a informarnos lo primero y luego pues a planificar pues lo que sea el ocio el trabajo una despedida una boda todo se puede hacer aquí todo se intenta poder se puede luego a veces se consigue a veces no pero sí bueno explicaros un poquito cuánto tiempo llevas ya en este sector pues mira es precisamente el jueves 17 y 16 años ya has pasado casi casi la mayoría de la adolescencia bueno aquí es donde se fragua un poco todo desde desde un viaje de fin de semana desde una contratación de un espectáculo en madrid por decir algo de hacerlo todo lo puedo hacer aquí un billete de tren de avión de un recorrido turístico si voy oye que que voy a ir a ver a mi hijo a málaga y dame algún recorrido turístico por allí tú todo me lo planificas es que es nuestra labor digamos es que muchas veces estamos dando vueltas y que es la labor de la agencia de viaje ahora que internet nos da todo yo entro en internet y yo tengo hoteles a todos hay plataformas que me contratan que no sé qué porque vengo aquí no me voy a internet pues esa es la pregunta verdad es la clave a ver vamos a ver aquí vas a conseguir lo mismo que en internet si lo que pasa que en vez de estar tú trasteando voy a estar yo si yo qué pasa yo te voy a tratar como si fuera yo te voy a buscar lo mejor posible te voy y voy a ser responsable al final voy a ser responsable tú haces una reserva en internet metes mal los datos y el problema es tuyo si me ha venido mucha gente oye mira que tal que cual que pero compraste aquí no es que no puedo hacer nada sabes y una cosa aquí llegas al hotel sin reserva me llamas en media hora está solucionado por la reserva a veces en los hoteles de un hotel a veces no aparece por cualquier historia oye yo además otra de las cosas que tiene es que tú aparte de vender viajes también has viajado un montón y tienes un montón de sitios especiales en los cuales tú los dominas de pe a pa como se suele decir eso es es decir que yo muchas veces digo oye pues voy a ir a canarias por ejemplo porque tengo aquí ahora este catálogo no voy a ir a canarias voy con mi mujer o voy con mis hijos o con mis nietos he mirado este hotel por un por internet y tú me dices no es ese no es el más apropiado para depende a lo que vayas a hacer eso es claro no todo el mundo somos iguales por eso por eso hay coches y coches hay hoteles y hoteles o sea no ni lo más barato puede ser luego o ni lo más caro o sea depende a lo que vayas tú imagínate vas en plan rural porque puedes ir a hacer turismo rural a canarias no tienes por qué ir a un cinco estrellas a un todo incluido pero muchas veces la gente hay cosas que no piensa o la diferencia de aquí que estamos en el interior si nos gusta ver el mar mucha gente hace una reserva y no me acordaba yo no me daba cuenta de que se puede coger vista mar son pequeñas bobadas que al final nosotros estamos día a día con ellas entonces es importante otra cosa yo vengo aquí digo oye quiero hacer moverme un poco tengo 450 euros perfecto cuantos días así pues ya está vamos a ir tres cuatro días mismo que yo que hacemos y tú nos orienta a eso es decir ya visitar algo porque no os acerques y veis mérida y no sé que las ruinas porque no vais a los carnavales de la bañeza que sin poca gente pero alguno marchó pero hubo gente con ese caso por mí además con mérida y no conocían guadalupe por ejemplo y pues nada al final y cuando vino dijo oye perfecto guadalupe tal puede no haberle gustado pero bueno siempre te gusta que tú le das orientación a los clientes al final aquí decimos hoteles de transporte recorridos turísticos y rutas gastronómicas también todo es decir también mira ahora están desde el año pasado es tener una plataforma de turismo enológico cuidando muchísimo si es un turismo que es muy especializado diferente de todo entonces también es estamos metiéndonos por ahí también ahora aquí no te puedes especializar en una cosa sola en un sitio como tienes que estar abiertos y es que aunque sea saber poco pero de mucho yo no sé mucho de una cosa sola poco digamos de muchas cosas entonces yo creo que es una buena muy buena opción y la más saludable en general para el bolsillo y para el disfrute oye joaquín ha sido un placer yo creo que venimos aquí cuando ya tengan definido ustedes el viaje salen y antes de salir a la calle entraron allí se preparan con la ropa adecuada bueno pues aquí les esperamos estamos recuerden en la calle estorga número 5 de la bañeza joaquín una empresa que nos va a llevar de la mano bueno pues ya estamos aquí en el número uno de la calle general penavides en la bañeza estamos en la clínica veterinaria la bañeza no tiene pérdida y aquí lo que vemos nada más entrar en su puesto de atención al público pues un decálogo de buenas intenciones en favor de los animales de la convivencia y de muchas cosas más que nos va a ir contando sara que creo que estaba aquí en el fondo de la clínica y así de paso nos la va a enseñar muy buenas en qué zona de la clínica estamos bueno pues esta es la guardería que llamamos pues como la palabra dice cuando pueden dejar al perrito esto sólo para perros pues o bien por horas o bien por días de viaje en una celebración y tengo que pasar dos noches fuera del perrín no lo voy a dejar solo en casa exactamente entonces vengo aquí y aquí se quedaría es verdad que es un espacio cerrado como veis no tenemos un jardín lo sacamos a pasear aquí y cuando yo vengo con el perro pues los dueños de los animales siempre tienen sus peculiaridades sus cositas de este de ver el juguetito así es lo hacen los dueños y nos gusta que lo hagan los animales los perros los gatos van mucho por el olor por sentirse como en casa entonces al que traigan su cuna una camiseta del dueño su comedero su bebedero nos gusta que lo hagan no es para nada preferimos porque siempre se va a sentir intentamos que esté acogedor pero claro su cuna no es su cuna entonces nosotros tenemos de todo pero cuando los dejan si traen algo mejor que mejor esto sería la zona de hospitalización aquí tenemos si aquí tenemos los hospitalizados que están aquí sí que están malitos o alguna enfermedad contagiosa tienen que estar aislados con calorcito un sistema reducido y cuidado y estarían aquí los perros los gatos están en gatos no mezclamos perros y gatos vamos a ver que creo que hay un gatito de la consulta ahora vamos a llamar a ver cómo está la consulta de gatos nunca perro y gato se cruzan los gatos esperan aquí por cuestión de olores de que se ponen muy nerviosos y los gatos también se hospitalizan aquí dentro vamos a ver que creo que hay un gatito ahí lo tenemos los animales se estresa mucho cuando los gatos mucho más que los perros claro hay que intentar pues no hace ruido no dar portazos pues que no aparezca un perro ladrando si se puede evitar por eso es mejor estar claro separados y siempre separados esto es ya el quirófano este es el quirófano nos antes esto hemos visto que estabas ahí trabajamos de terminar una cirugía ahora estamos bueno contra la auxiliar a recoger todo esterilizar y demás porque tenemos otra en breve tenemos una sala de rayos una sala de rayos está plomada separada de las demás zonas aquí tenemos otra consulta esto ya sería una consulta de perros una consulta de perros la 1 y la 2 es sólo para perritos la 2 que es ésta es bastante más grande la solemos utilizar como viene un perro grande o cuando hacemos consultas de especialista por ejemplo aquí viene la oftalmóloga viene el traumatólogo vienen a hacer ecografías ecocardios además pues todas esas consultas en especialidad las hacemos aquí pero que a lo mejor alguna algún profesional más que en el otro lado claro a veces se necesita pues estar manejo pues igual tenemos que estar cuatro personas más el perro y no estás tan tan encerrado y luego tenéis una parte muy esencial que es la peluquería el tratamiento como estamos viendo ahí la peluquería o no hay tenéis a criss es una zona también muy amplia es raro ver peluquerías tan grandes lo tenía claro cuando la hice porque lo mismo para que no sea al venir a la peluquería algo traumático que no se sientan encerrados que vean la calle es muy importante porque hay mucha sugestión de no quiero dejar a mi perro que le harán bueno pues aquí lo que se hace se ve tanto lo veis por la puerta como se puede ver desde la calle el dueño siempre que no esté mejor dejamos que lo vea pero que no esté dentro quitando un par de casos muy concretos porque el perrín enseguida se pone a querer treparle a ese con él bueno un poco más nerviosa eso es y ahora yo fuera la dueña y me viera ya estaría a lo mejor lloriqueando o que quiere marchar y esta que es la parte inicial la de entrada que hemos ya hemos posicionado al público donde estamos situados que ya repetimos en la bañeza en la calle general benavides número uno y aquí es donde yo vengo contrato ajusto precios y también compro un poquito con los complementos pues la tienda eso extiende complementos es una una pequeña una réplica de lo que ahora son las grandes superficies tenemos primeras marcas de lo que es en juguete y complementos de perro y ya por acabar esta es la parte nutricional donde aquí vais siempre a recomendar el mejor eso es no sólo vendemos que también tú puedes venir hola dame este saco por supuesto recomendamos tenemos estamos preparadas tanto las veterinarias como la auxiliar en recomendarte una dieta especial para tu perro o tu gato es muy importante no es una tontería no es lo mismo un cachorro que un adulto no es lo mismo un animal castrado que un animal que tenga un problema de corazón entonces bueno siempre tenemos gamas premium primeras marcas la mayoría sólo se venden en clínicas no se venden en tiendas y bueno pues intentamos eso un trato pues más personalizado y más de tu mascota no de un perro o un gato en general estamos en clínica veterinaria la bañeza yo creo que antes de dar ningún paso en falso sara nos da sus recomendaciones recuerden que en santa maría también tenemos clínica veterinaria clínica veterinaria santa maría santa maría si los nombres han sido muy muy fácil no hace falta a perder de ser Gracias por ver el video.